La compañía Ryanair se ha postulado para entrar en Aena y adquirir parte del 49% del capital que Aena Aeropuertos pondrá a disposición de operadores privados, tal y como avanzó el pasado viernes la ministra de Fomento Ana Pastor. Por supuesto, ahí habría un interés, creemos que tenemos una gran experiencia a la hora de tratar y volar y operar en multitud de aeropuertos y creemos que podríamos aportar un gran nivel de experiencia a la gestión de Aena. Concretamente la compañía irlandesa estaría dispuesta a hacerse con el 21% destinado a las instituciones o bien con el otro 28% ofrecido a inversores privados. Ryanair se encuentra valorando las posibilidades y mantiene la mente abierta ante las diferentes opciones, como por ejemplo la colaboración con otra compañía. No obstante, desde la aerolínea consideran que hubiera sido más beneficiosa la oferta del 100% de la compañía aeroportuaria de cara a una mayor eficiencia y competitividad. Pues nosotros pensamos que quizá el gobierno debería haber sido más ambicioso y debería haber optado a una privatización del 100% de Aena, dado que consideramos que mejoraría la eficiencia de los aeropuertos españoles y les permitiría ser más competitivos en cuanto a precio, sobre todo cuando los comparas con los aeropuertos en otros países europeos. Ryanair, que ha lanzado un nuevo pack de descuentos en sus viajes, tiene previsto alcanzar 28 millones de pasajeros en España para 2014, lo que supondría cerca de 500.000 pasajeros más que los registrados el año pasado. Gracias.